El mundo quiere verme sufrir, pero yo seré feliz, pues tengo amigos y una verdad para compartir. Vivir pensando solo en mí no me da felicidad. Servir a los demás es bonito de verdad. Ven y verás. Es tanto lo que puedo dar. Quiero ayudar a los demás. Qué sensación tan preciosa. Es mucho más que un sueño. Es una realidad, la vida más hermosa. Es hora de decir aquí estoy. Hay tanto por hacer. Lo he decidido el día es hoy. Me voy a ofrecer. Vivir pensando solo en mí no me da felicidad. Servir a los demás es bonito de verdad. Ven y verás. Veré de lo que soy capaz. Quiero ayudar a los demás. Qué sensación tan preciosa. Es mucho más que un sueño. Es una realidad maravillosa. Mi corazón es tan feliz. Quiero gritar muy dentro de mí. Que esto sí es vivir. Me hace sentir en libertad. Hoy tengo amigos de verdad. En realidad lo tengo todo. es mucho más que un sueño. Es mucho más que un sueño. Prueba y vivirás la vida más hermosa. mi corazón. Mi corazón es tan feliz. Mi corazón es tan feliz. Quiero gritar muy dentro de mí. que eso sí es vivir. que eso sí es vivir. Oh, me hace sentir en libertad. Hoy tengo amigos de verdad. En realidad lo tengo todo. Es mucho más que un sueño. Es mucho más que un sueño. Prueba y vivirás la vida más hermosa. 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 Gracias por ver el video.